Con la presencia de miembros de Corabastos Bucaramanga y otros empresarios del departamento, el secretario de Agricultura de Barranca Bermeja lideró recorrido por zonas estratégicas de la ciudad, en la que se visitaron varios terrenos considerados como viables para la construcción del centro de abastos en Barranca Bermeja. El recorrido se realizó junto a 30 empresarios santandereanos, entre ellos miembros de la Central de Abastos de Bucaramanga, quienes han mostrado su interés en invertir en este importante proyecto de impacto en el desarrollo agropecuario de Barranca Bermeja y la región. La visita de empresarios que llegan de todo Santander, especialmente de todo Centro Abastos de Bucaramanga, en el cual quieren invertir en nuestra querida Barranca Bermeja. En manos del señor alcalde Jonathan Vásquez, le estamos apostando a la construcción de este centro de acopio, este centro de abastos para nuestra región, no solamente para Barranca Bermeja. Y por supuesto, muy importante, la visita de ellos, la llegada, el recorrido por todas las zonas principales de nuestra ciudad, en el cual ellos van a apostarle en esa inversión para poder optimizar y mejorar el desarrollo del sector agropecuario de nuestra querida Barranca Bermeja. Lo anterior en pro de proyectos agropecuarios y agrícolas, aprovechando la ubicación estratégica con la que cuenta el distrito, la cual podría posibilitar la comercialización hacia Antioquia, Santander y la costa atlántica. Tenemos comerciantes en lo que tiene que ver con sector de abarrotes, sector de frutas, importado, lo que tiene que ver con cárnicos, lo que tiene que ver con la parte administrativa que venimos haciendo este tipo de recorridos, mirando primero ejemplos que hemos venido conociendo a nivel internacional. Acabamos de llegar de una gira de México, donde estuvimos mirando la central de bastos más nueva que hay en Latinoamérica, que es de Tecamac, y venimos con el ánimo de mirar la opción de nosotros poder también invertir aquí en Barranca Bermeja. El centro de acopio buscaría no solo fortalecer al sector comercial y agropecuario, sino también brindaría oportunidades de empleo y crecimiento sostenible en el distrito. Estos proyectos generan empleo porque cuando se genera una empresa como esta, hay puestos de trabajo y más que los puestos de trabajo son las personas que sustan estos puestos de trabajo, porque son proveedores y clientes, ¿cierto? Entonces, al traer una central de bastos para esta ubicación tan importante que es Barranca Bermeja, por su ubicación geográfica, ¿cierto? Con lo anterior se busca generar por lo menos 10.000 empleos directos e indirectos y que Barranca Bermeja sea un polo de distribución para todo el país, según lo argumenta el secretario de agricultura.